Nick Jonas y la oscura razón por la que se separó de los Jonas Brothers. Te contamos y te sugerimos suscribirte para más contenido como este. Nick Jonas fue el primero en tener un acercamiento con la industria del entretenimiento. A los 7 años empezó a actuar en Broadway. Participó en varias obras como A Christmas Carol, Beauty and the Beast y Los Miserables. Además, en 2004 lanzó un álbum debut titulado Nicholas Jonas. Un año después optó por formar una banda con sus dos hermanos, Kevin y Joe. La llamaron Son of Jonas antes de decidirse finalmente por Jonas Brothers. Tuvieron mucho éxito. Grabaron cuatro álbums y acogidos por Disney participaron en películas como Camber Rock y series como Hannah Montana y su propio programa Jonas. Sin embargo, en 2013 anunciaron que decidieron disolver la banda. ¿La razón? En el programa Good Morning America, Nick explicó que lo más adecuado era hacer música por separado, pues lo más importante era su relación como hermanos. Los medios de comunicación especularon que Nick deseaba enfocarse en su carrera como solista y las exigencias del grupo no se lo permitían, lo que habría provocado discusiones con sus compañeros de la banda, sus hermanos Kevin y Joe. ¿Tú qué opinas? Cuéntanoslo en los comentarios y recuerda seguirnos.